... ... ... ... De buen Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, anotándose en el primer día, me imagino que contento y feliz, van a estar haciendo dupla con el hermano y bueno, la familia Marcos que sigue sumando. Sí, sí, contento de poder anotarnos y participar en este invernal con mi hermano, así que vamos a venir a disfrutar y a aprender más que nada. Bien, ¿qué dice la familia? Nada, todos contentos, nos apoyan en que corramos, así que nada, a esperar al 15 y venir, con ganas. Se revolucionó un poquito la familia ahí, porque bueno, tener otro más dentro de la pista, me imagino que el viejo no le va a alcanzar las manos para laburar ahora, ¿no? Sí, no, encima bastante rotoso salir para correr, así que nada, estamos trabajando para llegar con los dos milles para el 15. Bueno, él siempre dice que el más chiquito de todo es el mejor, ¿no? Y es el más tumbado, sí, pero bueno, vamos a ver cuando llegue el momento de que corra. Bien, bueno, para agradecer me imagino que hay mucha gente que ha dado una mano como para que estén los dos también, ¿no? Sí, a mis viejos, a mis hermanos, más que nada, y bueno, el grupo de amigos que siempre nos bancan y los abuelos. Bueno, ¿nervioso a la espera o no? Sí, con ganas de venir a correr, nervioso no. Bien, a disfrutarlo. Sí, a disfrutar, gracias. Gracias a vos. Nos vemos.